¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque ya lo vimos, si no me equivoco Hace un par de semanas, dos semanas Vimos la comparación De esta versión con el de El de Play, ¿no? El de Play 1 Me parece a mí que con este juego vamos a divertirnos cosa fina, ¿eh? Porque ver solamente esto, esta secuencia al principio ya es nostalgia, ¿no? Nostalgia pura Madre mía, tío Eso que ya este juego tiene sus años Pero ahora que ha salido así, pues imaginaros Se disfruta mucho más Ahora os comentaré unas cosillas mientras vemos el principio del juego Acerca de la serie, lo que va a contener y demás Que esto... Bueno, quizás si os interese bastante, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nostalgia, tío Es que esto es pura nostalgia Madre mía Volver a ver a Jitán Madre mía, tío Bueno Está oscuro como la boca del lobo A ver, hay que configurar aquí unas cuantas cosas Lo primero, el mando Porque ahora estoy con teclado Y el mando no me va A ver Vale Bueno, esto ya lo vimos Al hacer la comparativa pues Os enseñé más o menos como eran los combates El menú y tal Y de ahí pues no pasamos Pero Bueno ¿Qué va a contener, chicos, esta guía? Porque para empezar No es un let's play Es una guía La más completa, vale Intentaremos, bueno, completarlo con todo Va a ser posible con los trofeos de esta versión La versión de Steam Que por cierto Quiero aquí comentar Que, bueno El juego, no sé si lo comenté Está para descargar Por el internet, vale Pero si lo descargáis Pues os perdéis la posibilidad De comprar trofeos De Perdón De comprar De conseguir trofeos, vale Con lo cual, bueno Pues yo estoy en la versión oficial De Steam Comprado Vale En mi caso Pues sí puedo obtener trofeos Así que Bueno Pues intentaremos sacarlos todos, chicos Vale Hay muchísimas cosas aquí en este juego Que posiblemente Pues van a dar Muchos capítulos Evidentemente Si se estáis preguntando Cuántos capítulos va a tener Pues es un poco pronto para saberlo Vale Pero bueno A lo sumo pues Mínimo 50 50-60 Pues sí tendrá Pero bueno Eso ya se verá Conforme vayamos avanzando Chicos Así que bueno Vamos a abrir el menú Es la V del teclado Vale Bueno Vamos a cambiar aquí Un poco La configuración Vamos a adaptar el mando Que a mí personalmente Con el teclado No es que me guste mucho Aquí Configurar mando Vale Personal Aquí Joystick Vamos a ver A ver Ahí está Perfecto Aquí están los botones Muy bien Aceptar Botón Ver Cancelar Botón A Menú Y Cartas X Vale Bueno Creo que Bueno Son todos los mandos Compatibles con este juego Es decir Mando de Play 3 Mando de Xbox Yo en mi caso Pues estoy jugando Con un adaptador Con el mando de PC2 Que es el que uso Mayormente para grabar Los juegos del Ordenador Vale Así que Bueno Pues vamos a dejarlo así A ver como son los controles Si no tengo que cambiar Alguna tecla Del Del mando Vamos a ver Que esto siempre me interesa a mí Dejarlo más o menos cómodo A mi gusto Vamos a ver Vale Las flechas van perfectamente Muy bien A ver Ya que estamos Vamos a bajar un poco aquí A ver que se puede cambiar Mira Esto de Position Cursor Vamos a dejarlo en memoria Tiempo de batalla Continuo o pausado No Pausado Vale Cámara de batalla Automática Cometir cámara de batalla No Desplazamiento Correr Velocidad de mensajes Al tope Los combates También la velocidad Muy bien Esto es para Y con una ubicación Si para que salga A ver un momento La flecha que hemos visto Encima de Gitán Que ahora no sale Ah si Ahí lo veis Salen exclamaciones Cuando hay algo Que se pueda examinar Así que bueno Pues A ver Que me he lio ya con los botones Vamos a ver Mira veis Algo si se puede cambiar Vamos a ver Estoy fijándome que en el mando El menú se abre con el botón Círculo Y es con el botón Triángulo Vamos a ver Como lo puedo cambiar Esto Vamos a ver Menú Vamos a ver Ahora Perfecto Eso es Cancelar Correr Vamos a ver Esto Vamos a dejarlo Así Así está bien Perfecto Ahora si Muy bien Bueno Que más tenemos aquí Ya vimos Al hacer la comparativa Del vídeo De esta versión Pues que aquí veis Está el modo ultra Para activar trucos Ya lo vimos Para tener todas las habilidades Todas las piedras Que activa las habilidades Al tope Giles al máximo Y demás Y luego en el combate Pues habían también Bastantes Bueno bastantes Serían tres trucos Si no me equivoco Que se podían pues Activar en cualquier momento Pero bueno Como ya es de saber Pues al ser esto una guía Pues no vamos a usar Nada de eso chicos Vale Vamos a pasarlos Lo más limpio posible Sin usar ningún truco Con lo cual Vamos a revisar A ver las habilidades Que tiene Gitán A ver No tenemos nada Evidentemente Una puta mierda Para cambiar Habilidades Mi héroe Que hace esto Vamos a ver El uno Ayuda Ahora El guerrero recibe ataques En lugar de una aliada Vale Activamos Giles al huir Permite obtener Giles Aunque se escape de la batalla También la activamos Venga Muy bien Objetos Que tenemos Pociones Ultra pociones Eteres Colas de fénix Y demás Vale Bueno muy poco Tenemos En fin Vamos a empezar Chicos Venga Tenemos que Ahí va Espera Vamos a darle aquí A la velocidad normal Vale Ahora si Muy bien Bueno Comentaros también Que esta serie La tuve La original De play 1 Hace ya bastantes años Eso si Fue una de las primeras Yo creo que De las que comenté En el canal Esta fue una de ellas Y bueno La verdad es que No me gustó del todo Porque no estaba completa A pesar de que Bueno conseguí bastantes cosas Pero me dejé muchísimas La verdad Estos objetos Por ejemplo Me los dejé Que me acuerdo perfectamente En la otra guía Y ahora pues Vamos a intentar Cogerlo todo En esta nueva versión Chicos Para que esté Lo más completa posible Así que Vamos a encender la luz Vamos a ojear un poco más Por aquí A ver Me parece que no hay nada más Bueno Pues venga Encendemos las velas A ver que pasa Ey ¿Quién anda ahí? Pues soy yo Aceptamos No sé si veis La flecha del ratón Por cierto chicos Supongo que si la veréis Pero bueno Intentaré Esconderla aquí Para que no se vea Soy yo Gitán Hola Gitán Llegas tarde tío Oye ¿Está el jefe? Aún no ha llegado Me encanta Cina como habla Joder Mira ahí está Aquí está el jefe Bueno A ver Batalla Selecciona los comandos Cuando la barra de BTC Se llene para entrar en acción Vale Lo típico Ya lo vimos esto Así que venga A acabar con él Vamos a intentar robarle Lo primero Esto es importante Vamos a robar con todos Porque tiene Cosillas Bastante interesantes Tiene una poción Un mata magos Si no me equivoco Un arma de Gitán Y una manilla También Aunque Estas tres cosas Me da a mi que Se va a tardar Porque siempre se tardaba En quitarle esto La puta mierda tío ¡Ey ya! Que loco tío Vamos equipo Ahí está Manilla Nos queda el mata magos Vamos Quien se lo quita Ahí está Muy bien Ala Ya podemos romperle Un poco el casco ¡Mierda! Vale Venga Ríndete tío Ahí Muy bien Ala Me duele el tarro ¿Qué le hacéis a vuestro jefe? Pues a palearte ¿No lo ves? Para ser el jefe Un poco cutre ¿No? En fin Bueno Este combate Ya es de saber Que es un poco De entrenamiento ¿No? Para ver como es Como son los combates Y tal Aquí es imposible morir Yo creo ¿No? Pero en fin La que se ha muerto Es Tina Mírala Está ahí Madre mía Se ha quedado ahí toda Moribunda tío Bueno Una cosilla que quiero aclarar Chicos El tema de la pantalla Es posible que Cuando suba el vídeo Pues bueno En este momento De hecho Vais a ver que el juego Está en pantalla completa ¿No? Y ya vimos que al hacer la comparativa Pues no lo estaba De hecho este juego No está en pantalla completa Pero Al intentar pues Grabarlo Voy a intentar pues Centrar la pantalla ¿Vale? Es decir Ahora lo estoy viendo yo Normal y corriente Sin estar a pantalla completa Como ya lo vimos En la comparativa que os hice Pero Vosotros quizás Bueno quizás no seguro Lo estaréis viendo A pantalla completa ¿Vale? Así que A ver Nos están hablando De la obra de teatro En la obra sí Pero En el secuestro Los protagonistas Serán Jitán y Blanc En el entreacto Crearé el caos De la gente Del castillo Con este que tengo aquí ¿Qué tienes? Bichos Buri Vale Bien En la confusión Pues Raptaré A la Reina Bran A ver Que es lo que lo dice Este El gordaco este Eso es A ver No me da tiempo Voy a ponerlo cojones Nuestro objetivo Es la vaca Gorda y fea Reina Bran Vale Digamos que aquí hay un Un extra ¿Vale? Si pulsamos varias veces Creo que son 64 veces Esta opción En plan de cazondeo ¿No? En plan de reinos De Baku Pues Sale Un personaje En este momento ¿Vale? Que es Rubi Si no me equivoco No dice nada Es Bueno Un simple extra Que se puede ver Si pulsamos esto Creo que si Eran 64 veces Pero bueno De hecho si Vamos a hacerlo Vamos a pulsar esto Espera Vamos a avanzar el juego Ya que estamos Para que vaya más rápido Así se puede ver Vamos a ver Esto la verdad No sé Es interesante ¿No? Ya poder Ver aquí Cosas extras Porque imaginaros Al principio Bueno ¿Quién iba a saber Que iba a salir esto? ¿No? Al pulsar tantas veces Esta opción Pero en fin A ver si sale Igual estoy pensando Que nos salta un trofeo Y todo ¿No? No sé si Aquí pues El trofeo pues Se podrá conseguir O existirá un trofeo Vamos a comprobarlo Vamos tío A ver A ver Venga Venga Más rápido Venga Más rápido Ahí ya está Ahí ya está Fijaros A ver Voy a parar En la velocidad Ahí ya está Vale Fijaros Entra y dice Gitán No eso es pesado Che Bueno Pues no hay trofeo Que valga No se puede conseguir Nada Simplemente Ver esto Vale Si os preguntáis Si cambia algo En la historia Pues evidentemente No vale Esto es un simple Un simple extra Que se puede ver Si pulsamos Muchas veces Pero en la primera opción Y ya está Es como un complemento Por así decirlo Del juego Pero lo demás No ha cambiado Simplemente Bueno sí Para divertirnos En plan de ver Pues Que es lo que pasa Si pulsamos tantas veces Una opción Que no es adecuada Y como veis Sale aquí esta tipa Diciendo que somos Unos pesados Bueno ¡Suscríbete al canal! Vale ¿Quiero sometir esta escena? No quiero sometir escena Cojones ¿Por qué sale esto tío? Si no he pulsado nada Uy las texturas Como cambian eh Joder Mira ahora se ve Ahora se ve bien Como cambia ahí El cuento ¿no? Hostia puta tío Las texturas Que mal se ve bien ahí Cojones Bueno Ey ¿Estás bien amigo? Hombre con sombrero Toma Tu entrada Se te ha caído No se absorbe La próxima vez Te la robo Bueno Nos colocamos el sombrero Y a ver que pasa Vamos a ver ¡Ay! Ey ¿Qué pasa? ¡Apártate bobo! Oye que has sido tú tío ¿Qué cojones? ¿Cómo corre? El condenado Joder tío Bueno Tenemos aquí No sé si tiene nombre A ver No Bueno Tampoco lo voy a decir Si no Si veis Es la primera vez que jugáis a esto Pues vamos a tratar de no Desvelar nada ¿no? Hasta que sea el momento exacto Bueno A ver Vamos a hablar con todo Kiski En este momento Para que no estén cosas Que no estaban cosas Cartas y demás A ver Este que nos dice Bueno Basta de trabajo por hoy Y a prepararse para ir al teatro Vale Muy bien Que te cunda ¿Qué más? Estos niños corriendo aquí ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Burra! ¿Qué pasa? ¿Habéis robado algo? Me apunto yo también A robar A ver Mira aquí hay algo ¿Qué tenemos? Una poción Vaya Se ha tocado la lotería Tío Espérame Pepito A ver Vamos a ir hacia atrás En lugar de Hacia delante En primer lugar Entramos en esta caseta Para ver Si se puede coger algo A ver Mira otra poción Perfecto En la descripción Por cierto Como siempre Por eso os dejaré Todo lo que vamos cogiendo ¿Vale? La línea de tiempo Pues os indicará Que objeto Hemos cogido En el momento exacto Chicos ¿Vale? Para que sepáis Bueno Los objetos que hay Y demás Uf Ya falta poco Venga Manuela Manuela Estoy en casa Eh No he terminado Así que vete A dar otro Rulo por ahí Venga A ver Vamos a subir por aquí Con Vivi Te ha dicho el nombre Perdonar Un lapsus En fin Es igual Ahora creo que nos dicen Cómo se llama ¿Vale? Así que Bueno Os perdéis unos Unos segundos En saber cuál es el nombre Pero bueno Ya que lo he dicho Pues se llama Vivi Chicos ¿Vale? Espero que no tener No tener más lapsus Como este Que tampoco quiero Destriparos nada El juego Que no hayamos visto ¿Esto qué es? ¿Giles? Nueve giles Hostia Los ahorros De la abuela Ah Te has quedado sin pensión Abuelita A ver Vale No hay nada más ¿Esto qué es? Este dibujo me marea Pues no lo mires A ver Eh Quita niño Vale Estamos en la plaza central Vale Mira Aquí Creo que no estaban Más cosas A ver A ver Buen hombre Nicolai Para los dobles Venir a Alexandria A ver El teatro Es un símbolo de status Si no me interesa Si me das algo Bien Si no me voy Que te den Me voy Los nobles Los nobles ¿Qué les pasa a los nobles? Tío Vale Nos discriminan Joder Hostia puta No nos quieren Tío A ver No sé si por aquí Se puede entrar más Aquí a ver Ah mira Una carta La primera Carta de Quelonoide A ver Un momento Puf Esto de las cartas Me da a mi que es Va a tener tela ¿No? Porque el conseguir todas Las cartas Conlleva bueno A conseguir un trofeo Y bueno Conseguir todas No es precisamente Una tarea fácil Y sencilla ¿No? Pero bueno Intentaremos En la medida de lo posible Pues sacarlas todas Chicos Para que la guía Pues esté lo más completa Como os he dicho antes Con todos los trofeos A ser posible ¿No? Del juego Que eso llevará su tiempo Pero en fin Vale No nada más Nos terminamos la esto A ver Esta estatua A ver Ah mira Más pociones Más pociones Pocines para Dar y tomar Tío Joder Hostia puta Bueno Sigamos A ver Por aquí no hay nada Aquí tampoco Sigamos Por aquí Vamos a ver Distinguidos visitantes De treno El castillo de Alexandria Está por aquí Síganme Que majo Los guías A ver Como se nota Que el juego No está exprimido En su total De gráficos Porque fijaros La hierba Como está De mal hecha Tío Joder Bueno Es que tampoco Se puede esperar mucho Un juego Que no es Remasterizado En sí mismo Simplemente Es una mejora gráfica Y ya está Pero en fin Vale Hemos cogido Ahí algo Aquí también Guiles Más guiles Perfecto Fijaros La cara de Bibi Joder ¿Qué pasa tío? Está bien hecho El jodido Hostia puta A ver ¿Qué me cuentas? ¿A trabajar? Si me cuentas eso Pues me voy No sé por qué Me siento tan deprimido Y justo en el día de teatro Pues no sé tío Si no lo sabes tú Yo menos ¿Qué tenemos? Más guiles Mira 27 guiles Del suelo Aquí no hay ladrones Por lo que veo ¿No? Porque hay muchos guiles Sueltos tío Por el medio Aquí los ladrones Parece que somos nosotros ¿Qué me cuentas? Me espera un día tareado Este trajín Acabará de noche Vale Ah mira Si pulsamos El botón cuadrado Bueno El teclado No sé qué tecla es Sinceramente Pero El botón cuadrado Va a servir para jugar A las cartas ¿No? No se puede Porque no hace falta No tenemos 5 cartas Hace falta Mínimo 5 Nada Bueno pues sigamos A ver Cartelico ¿Esto qué es? Nos indica La taberna lucero del alba Oferta especial Probe el famoso cóctel Alexandrino Suspiro de reina Suspiro de reina Joder Qué cóctel tío A ver ¿Qué me cuentas tú? Veo que tienes entrada Para la función de hoy Tienes que pasar por La taquilla de la plaza Vale Ahí te sellan la entrada Para poder entrar al castillo Muy bien Gracias A ver Por aquí Esto parece una Una tienda ¿no? Una tienda un poco Desordenada Joder tío Eh ¿Cómo va tu negocio tío? Vamos a ver Buenas Sí vale Típico ¿no? Para comprar cosas Pociones Colas de fénix Antídotos y demás Ahora no se puede comprar Mucho evidentemente Pero en fin Con tan pocos guiles Mira podemos comprar Bueno eso es que Tampoco merece Mucha la pena comprar Gastar guiles ¿no? En este momento Si acaso En un par de pociones O colas de fénix Sí vamos a pillar tres Venga Muy bien A ver Voy a robarte tío Eso date la vuelta No No me mires tío Si no No te robo a gusto Vale Mira más guiles Si es que lo que A ver Pero que cojones ¿Por qué me hablas? Si no No te estoy mirando Coño Como os decía Si es que Madre mía Aquí los ladrones Parecemos nosotros Joder tío Vale estamos en la plaza Perfecto Vamos a Ojear más Más cosas Por aquí A ver Mujer del orfebre 30 años de trabajo Junto a mi marido Y al fin hemos podido Comprar entradas Para el teatro Después de 30 años Joder Pues si que se ha cundido Que alegría Que triste Más bien Joder Después de 30 años No poder comprar Una puta entrada Que triste Que alegría Bueno Este Ah es el El marido Vale No nos atiende Pues ala Que te den Un cliente menos que tienes Este que Que me cuentas tu Pues échale a patadas Eh amigo Fuego Fuego Sal Vale Vale nada No se puede hacer nada Bueno A ver Por aquí arriba No se puede entrar ¿No? Está previo el paso Excepto a la nobleza Y a las personas Con entrada Eh yo tengo entrada Te la enseño No cuela Bueno A ver Vamos a A ver Aquí hay una exclamación Que nos cuenta El que Aruncio Vuelve a la sandría A bordo del barco teatro Prima vista La obra que robo el corazón A nuestros vecinos De Lidblum Quiero ser tu canario Función especial En festejo De los 16 años De la princesa Garnet No se la pierda Vale A ver Hola buen hombre ¿Qué hay? ¿Qué quieres? Pues mira Vengo Eh A mostrarte esto A ver Uy A ver A ver Hay Tongo aquí Es falsa WTF Eh Soy un pobre hombre ¿No me ves? ¿Cómo voy a intentar timarte? Tío Oye Entiendo cómo te sientes Pero no es el fin del mundo Toma esto A ver si tenemos un poco ¿Qué me das? A ver Nada más cartas Vale Carta de duende Carta de fans Esqueleto Y ya está Vale Bueno ¿Qué más tenemos aquí? Vamos a ver El odioso minijuego Del salto a la comba Hostia puta tío Esto sí que es ese que lleva Un trofeo El saltar Cosa que Bueno Esto es desesperante Vale Ya os comento que este juego es Vamos Tan épico como desesperante ¿No? Simplemente Bueno Como veis Hay que pulsar X En el momento justo Para saltar Pero Es sencillo ¿No? A pesar de todo Pero Como veis El tiempo de velocidad Pues va cambiando Según vayamos haciendo más saltos A ver Y conforme vayamos haciendo más Más y más saltos Pues nos van dando cosas Mierda Me caí Eh no vale Espérate Hasta otra Si venga Eh he vuelto Vamos a ver Hostia Es que encima aquí va más rápido Que en la play tío Hostia Uh Me da a mi Que aquí vamos a caerlo más rápido De la hostia tío Vamos 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 Vivi Vamos ahí Si No me saques el cartel Que me distraigo Puta Joder Ya me he distraído Puta niña Bueno Venga Última vez A ver Esto va a haber que estudiarlo más Más a fondo Porque El troceo que Se consigue aquí Si quiero sacarlo ¿No? Que es Son mil saltos Si no me equivoco En total Y eso vamos Va a ser horrible Saltar mil veces Madre mía Más rápido Venga Si Joder Es que es imposible Venga Hombre Me timáis Pues tus niveles Joder Muy alto El mío es muy bajo Bueno Que os den Me he cansado Ya no quiero saltar Toma por culo En fin Sigamos A ver Por aquí Esto es la posada ¿Qué dice? ¿Cómo que no hay ningún cuarto libre? Pues como lo oyes Lo siento guapa Increíble ¿Qué forma es de hablarle A una clienta? Pues mala suerte Si venga Si La gente de la ciudad Da miedo Pues No te has visto tú ¿Verdad? Querido Vivi Don Pez Ole ahí ese nombre Bonito Joder Bueno Bueno A ver Esto es el balcón Nada Creo que No sé si por aquí Hay algo Por aquí abajo Bueno En este En este pequeño rincón Me parece que no No hay nada Bueno Pues sigamos A ver Ala Don Pez Ahí te quedas Me dejas pasar ¿Pero qué coño haces ahí? Hostia Da miedo Tío Qué grande Uy Vámonos de aquí Vámonos de aquí Que nos come Tío ¿Cómo corre? A ver Eh Don Pez Aquí tienes un Un problema Bastante gordo Muy grande Diría yo Joder Se mete ahí Mira, mira Qué miedo Tío Vámonos de aquí Vámonos Por aquí Eh Qué torpe Tío Cuidado Caramba Con tu autorrizaje Has hecho caer el cartel Venga Un par de clavos Y venga Ya está Preparado Basta de trabajo Por hoy ¿Pero qué trabajo Tío? ¿Pero qué trabajas tú? Joder Eh tú Así que te han Dado una entrada falsa ¿Cómo lo sabes? Eh Sí Vamos a decirle que sí Directamente Si te conviertes En mi vasallo Podrás ver la función Será mi vasallo Bueno Si no me piden nada A cambio Pues acepto A ver La primera orden ¿Qué me das? Vigila el callejón Y avísame Cuando venga alguien ¿Vale? Vale Pues te doy un silbito Venga ¿Está despejado? Sí Vale Ahora es cuando En el final El pasillo del final Se acerca un tío Sospechoso Ahí veis Y sale una exclamación ¿No? Si pulsamos justo a tiempo La exclamación Pues hablamos con él Como veis Y no nos quita Aquiles ¿Vale? Pero si Si dejamos de pulsar Es decir Sale la exclamación Y no pulsamos nada Pues nos quita dinero ¿Vale? Es como un ladrón A las cartas Pero Vale Nos va a enseñar A jugar a las cartas Es un ladrón Pero bueno Es educado ¿No? Por lo menos Es educado El chico A ver Para poder jugar a las cartas Tienes que tener al menos 5 Vale Cuando quieras jugar Háblale pulsando el botón B Vale Quedaros con la copla del teclado El botón Botón B chicos En mi caso es el botón cuadrado El mando Pero en fin Aunque hay gente que no se interesa por las cartas Yo si Me intereso ¿Cuáles son las reglas amigo? Vale Ambos jugadores van poniendo cartas por turno Sobre una cuadrícula de 4x4 A veces una carta se da a la vuelta y cambia de color Eso se debe a los triángulos amarillos en las esquinas de las cartas Cuando pones una carta con un triángulo apuntando a una carta del rival Esta se da a la vuelta y pasa tu color Vale Entiendo Bueno esto era fácil Es sencillo Este minijuego ¿No? A ver Vale Nos está explicando lo básico Venga si Lo pillo Quiero jugar tío Antes de empezar Total Fíjate bien en los triángulos amarillos de las cartas Si la carta con la que luchas Tiene triángulos apuntando a otras cartas del rival Y ganas la batalla Todas esas cartas se darán la vuelta Para ti Ah eso se llama combi Vale vale Me la apunto Por supuesto cuando pierdas una batalla Las cartas tuyas a las que te apunte tu carta Pasarán al color del rival Vale Eso de perfecto que es tío Vamos a ver Vale vale Entiendo O sea Hay que ganarle todas las cartas Al rival Para que Al ganar la batalla Pues se lleven todas las cartas Las cinco cartas Si no me equivoco Venga tío ¿Cuántas cosas hay aquí? Vale Ahora le echamos un vistazo a eso Vamos a ver Venga Quiero probar Vamos Un reto A ver Quien gana A ver Reglas Reglas Del tetramaster Perdón Primero debes elegir cinco cartas Que utilizarás en la partida Entre las cartas Que tienes en tu poder Vale Bueno pues aquí vemos Las flechas Y los números Que interpretan Digamos la potencia de la carta 2p90 Con cinco No Seis flechas Carta de castillo Vale pues la ponemos Venga que esta es importante Es muy buena Carta alquilonoide También Y a ver Es que no hay muchas cartas Que elegir tampoco ¿No? Hostia puta Venga le da el duende este Y Y esta Y una más Esta mismo Venga a ver Seguramente perderemos Pero En fin A ver Comienza la partida Cuando colocas una carta Las cartas del rival A las que apuntan Las flechas De la tuya Pasan a tu poder Vale A ver Vamos a poner Esta Aquí abajo Cuando se han jugado Todas las cartas Termina la partida Gana el que más tiene Cartas de su color Vale Vamos a ver Como te puedo ganar Amigo Con esta mierda De cartas Pues Lo dudo mucho ¿No? Que te pueda ganar Pero En fin Joder Míralo tío Mira esto por ejemplo Si la ganamos A ver Venga Ahora Ahora Vale Perdemos Joder Perdemos La primera partida Que depresión Nos quita una carta Bueno La carta de duende Otra partida Pues si Venga La revancha Vamos a ver Me parece que si ganamos una partida Nos dan un trofeo Una simple partida ¿No? Así que vamos a intentar sacarlo ya Ese trofeo Antes de que nos quiten más cartas Vamos a ver A ver si es posible Porque es que Madre mía Te pillé Vale Vale Dos cartas Vamos a elegir esta No Ahí está Ya Nos gana otra vez Me cago en la virgen Tío Vale Empate Mierda A ver Vamos Hombre El demonio Déjate ganar Coño Venga Es nuestro Vamos allá Chicos Lo tenemos Ahí está Venga Es nuestro La partida Perfecta Tío Hostia Cojonudo Ala Donde las dan Las toman Tío Lo siento mucho Vale Pues venga Todas las cartas Para mí Para la saca Muy bien Muy bien Si fijaros Abajo Abajo no sé si lo veis Aparece un cartel Como Que hemos conseguido algo Un logro Muy bien Quieres jugar Pues no Si te quita todas las cartas Tío Que cojones Que cojones Voy a jugar A ver No entiendo Vale El verdadero nombre El tipo este Sé cual es Porque recuerdo Cual era el nombre Pero evidentemente No lo voy a decir Todavía Vale Eso lo veremos Más adelante Mucho más adelante Además Porque ese nombre Nos enteramos Que se llama De De esa forma En un momento Vamos Bastante avanzado Del juego Pero en fin Bueno Hemos conseguido El trofeo El logro Y hemos ganado Muy bien Pues a ver El capítulo 1 Está siendo bastante Bastante largo Chicos Y muy entretenido No No cabe duda ¿Esto qué es? Está cerrado Local reservado Nada Venga Fuera de aquí Vamos a ver Que nos quedan más misiones Aquí está el ratoncito este Espera tío Joder ¿Cómo corres? Eso que llevas escalera tío ¿Cómo lo haces? Explícamelo Hostia puta A ver Que me cuentas Los barcos Tío ahora Vuelan con la fuerza De la niebla En mis tiempos Solo flotaban En el agua Ah muy bien Interesante Teoría ¿No? ¿A dónde se habrá ido Flu flu? Flu flu Joder Vaya nombre tío Tiene nombre de ambientador Coño Vale Hay que buscar al gato Flu flu Se supone que es el gato ¿No? O flu flu Como si quiera pronunciar Madre mía tío Vaya nombre Eso es un trauma Para el gato Hostia puta En fin Vamos a buscar Lo que está Justamente En la plaza Como he usado antes Al principio Chicos Y así conseguimos Algo de recompensas Vamos a ver A ver Está justamente por aquí Creo Mira aquí está A ver Flu flu Miau ¿Qué te pasa bonito? Lo has encontrado Cojones ¿Me has seguido? ¿Qué pasa? Ven aquí Mi nino Gracias Sí Gracias ¿Qué? ¿Mi recompensa? ¿Qué tío? ¡Ey! Tacaño La próxima vez Va a buscarle tu padre El gato Joder En fin A ver No sé si ahora hablando con él Otra vez allí Nos da ya la recompensa Vamos a ver Me parece que sí Es Había que hablar con él Tras encontrarlo Para que nos diese algo Vamos allá A ver qué es A ver ¿Estás aquí, no? Sí, ahí está Mira, a ver Gracias Te regalo esto Una carta Una carta de boom Vale, pues Bueno Recompensa un poco cutre Una simple carta, ¿no? Pero en fin Ha merecido la pena Mejor que nada A ver Si estás pensando En colarte en el castillo En barco Olvídalo No, no Tranquilo Tranquilo No voy a colarme En ningún sitio, tío El año pasado lo intenté Pero los guardias Me descubrieron enseguida Pues A ver si esta vez Tienen más suerte, amigo Muy bien A subir A la torre Venga Sube tú primero A ver ¡Wow! Da risa ¿Qué cojones? Un moguri Kupo Kupo Perdón por el susto Ah, te presento Un kupo Un moguri Kupo Kupo No sé por qué Este, este nombre Siempre Se me atragantaba ¿No? El Renunciarlo Es kupo Amigos Kupopo Amigos Como disculpa Te notaré En el libro De los moguris Vale, sí Nos explica Lo típico ¿No? Cómo guarda la partida Y demás El tema de las cartas Nos lo explica ahora El tema de la La mogurrez O algo así Si llamaba Si tienes una tienda de luna Podrás recuperar vida Kupo Gracias ¿Has entendido? Sí No soy tonto No me discrimines Por las pintas A tus órdenes Kupo Venga, subamos ya Espera, tío Espérate Venga, sube tú primero Estás ahí Acelerado Vamos Sube de una vez Espérate, tío Espérate Kupo ¿Estás ahí? ¿Quién eres? ¿Su hermano? Stilkin Kupopo Stilkin Oye, esa ropa Está un poco apestosa ¿No? Vale Se supone que estos tipos son aventureros ¿Vale? Que viajan por el mundo Intentando conseguir cosas Para luego venderlas En este caso Creo que nos dan Un juego de objetos Por dinero ¿No? Son tres objetos O cuatro objetos Que nos lo venden por En este momento No sé si eran casi 500 guiles Algo así Pero En fin La cuestión es pues que Si compramos todo esto Más adelante Nos venden cosas más útiles Aunque no sé si ahora Se puede comprar algo A ver Ah no Va a ser que no se pira Te piras Joder Pues hala ¿Es amigo tuyo? Sí Kupo Un amigo trotamundos No me has oído Arriba rápido Hostia Vamos a subir ya Que si no nos tira la escalera Tío En fin ¿Quieres guardar? Espera No Vamos a mirar por el Por aquí A ver si hay algo Mira Antes hablo Hay algo Otra poción Más pociones Venga Alegría Venga Otra poción ¿Verdad? ¿Esto qué es? Ah no Una tienda de lona Vale Bueno ¿Qué más? Nada más ¿Verdad? Bueno pues Antes de subir Vamos a guardar No sin antes A ver Vamos a ojear esto A la murre Que nos explica Cómo es el tema ¿No? De la murre Esto se supone Que es otro reto ¿Vale? Que se consigue pues Eh Hablando con todos Los moguris Del juego Y entregando cartas Para Digamos Hacer de la cartera Vamos Al hacer esto Pues se consiguen Cosas importantes Objetos Y demás ¿No? Incluso Yo creo que no estaba En un trofeo también Si no he visto mal Cuando intenté Ojear Los trofeos Pues al completar Toda la lista De las cartas De los moguris Pues No estaba en esto Este logro Pero bueno Vale Por eso quiero pedirte Que haga este cartero Cupo Bueno Si me recompensas Acepto Está bien No tienes ninguna carta Vale ¿Veis? Nos dice que Le entreguemos una carta A otro moguri Monty Y no nos dice Donde está Claro Bueno Pues ahí tenemos Un encargo Chicos Al hablar con este moguri Que no sé Donde está Ahora mismo Pues Le damos esta carta Y nos da algo Y así pues Con los demás ¿No? Es ir de moguri En moguri Entregando cartas Así que bueno Poco más Vamos a guardar Que ya va siendo hora Chicos Vamos a cortar aquí El primer capítulo Espero que bueno Os esté gustando ¿Vale? Si no habéis jugado nunca Este juego Pues os aseguro Que os vais a pasar Bastante bastante bien Conmigo y con el juego Por supuesto Así que nada más chicos Próximamente el capítulo 2 ¿Vale? Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima